¿Existe una sola manera de vivir la vejez? Vení que te cuento. Normalmente cuando se piensa en personas adultas mayores se les imagina una familia con hijos, nietos o viviendo en centros de cuido para adultos mayores. Pero estas no son ni tienen por qué ser la única opción para vivir la vejez. Una alternativa reciente es el cohousing o viviendas colaborativas. Estas son comunidades donde un grupo de adultos mayores se unen para vivir y en estas comparten espacios como áreas verdes, restaurantes, parques, entre otras, pero siempre respetando su privacidad. Estas surgieron a mediados del siglo pasado en Holanda y Dinamarca y poco a poco han ido tomando fuerza en otras partes del mundo. Este tipo de vivienda es sumamente personalizado ya que desde un inicio las personas deciden cuáles son sus necesidades y las viviendas se adaptan según sus condiciones y posibilidades de dependencia. Esta alternativa es de gran ayuda para combatir la soledad y el aislamiento de las personas adultas mayores. Hay que recordar que todas las personas envejecemos y deberíamos buscar alternativas y opciones para envejecer de la mejor manera. Por lo mismo, el cohousing es una gran opción ya que busca un espacio seguro, cómodo y que cumpla con las necesidades de todas las personas mientras se mantiene su independencia y privacidad. Para empezar, son parte de la sociedad y que las personas tengamos, cualquier persona tenga un envejecimiento saludable, una vida saludable, pues es un beneficio para la sociedad porque formamos parte de ella. Es una cuestión de derechos, no es discutible. Me da igual si es mucho o poco, es indispensable y ya está.